Bueno, lo que ahorita les voy a enseñar es cómo bajar torrents. Muchos amigos se lo pasan preguntándome y en vez de explicarle a cada uno una vez, voy a hacer un video porque realmente es muy sencillo. Yo uso un programa que se llama Buse, cual nada más googleas y te debería salir bastante rapidito en Google. Ok, por algún motivo esto me quiere hacer quedar mal, como siempre, ahí está. Buse, entonces entras, lo descargas, yo lo descargo en inglés, y lo bajas. Una vez que se baja el programa, de hecho aquí hay instrucciones, lo ejecutas. El programa se baja, lo que baja es un instalador, porque el instalador es bastante rápido, depende de tu conexión. Y esto es un gestor de torrents. Aquí ya acepto los términos y pólizas. No quiero un icono, no quiero de quick launch y asociar los archivos sí, y no lo voy a instalar en C, lo voy a instalar en D. Ustedes lo pueden instalar donde quieran, y el directorio ya existe, sí, porque ya lo tenía antes ahí. No quiero a la comunidad, no sé qué, no quiero instalar esta cosa. Lo único que hice ahorita fue no instalar una barra o algo así. Realmente no te sirve, no tiene nada que ver con el gestor. Mi PC Backup no lo quiero tampoco. Continuar. Y ya tienes el gestor. Una vez que tienes tu gestor, cuando minimices se va a ir a la barrita de abajo a la derecha, nada más que en esta pantalla no lo tengo. Pero cuando lo abras, aquí está tu gestor. Entonces, de aquí no va, bueno, puedes buscar torrents, pero la manera más efectiva de encontrar un torrent, yo lo que uso, lo más conocido, el valle pirata. Bueno, de hecho la bahía pirata, le digo valle, no sé por qué. Y aquí digamos que quiero bajar un respaldo de mi última película de Son of Batman, el hijo de Batman. Ahora, entonces sale. Ahora, cosas que, uh, anuncios de chichi. No cliquen esas cosas, te llevan a lugares que no te importan. Cosas que tienes que saber. Básicamente las calaveras, aunque no le parezca, son buenas. Son usuarios que son confiables. Y o que ya tienen cierta reputación. Y aquí puedes ver el tamaño de tu archivo. Hay muchos pop-ups. Tamaño de tu archivo, tienes que elegir así como uno que digas más o menos qué tamaño quieres. Puedes bajar un Blu-ray que pese 4 GB o un AVI de 300 GB. Digo, megas. También lo importante es ver, seeders es la cantidad de gente que está compartiendo el archivo. Mientras más seeders, más probabilidad de que tu archivo se baje completo y a buena velocidad. Y leechers son la bola de sanguijuelas que están bajando el archivo. Tú serás uno de ellos en el momento que empieces a bajar el archivo. Ahora, hay dos maneras de bajar esto. Puedes abrir tu link. Así también puedes ver la descripción y los comentarios, porque luego la gente dice si es falso o no. Pero esto es confiable. Ahora, no hagan clics en estas cosas de download y de play. Ok, esas son... te van a llevar a otras cosas que nada que ver. Esos no lo cliquen. Puedes obtener el archivo del torrent. Esta es una cosa que necesitas registrarte. Lo más sencillo para usar tu gestor es el MagnetLink. Este imáncito, el momento que le cliqueas, mi gestor me pregunta dónde quiero descargar el archivo. Yo lo bajo aquí en otra carpeta y le pongo ok. Y en Downloads o Descargas en español, ya está cómo se está bajando mi archivo. CBR, este es un archivo de cómic. Velocidad de descarga, tiempo estimado de descarga, ya dependiendo de los Leachers y de los Seeders, es que tan rápido o lento va a ser tu conexión, tu descarga. Ok, así se bajan los torrents. Esto no lo quiero, no me tiras ahorita. Lo voy a borrar de mi computadora. Una vez que se descarga, le das clic derecho, abrir o lo ves en tu carpeta y ya. Entonces, esta es una de las maneras de bajar, la manera más sencilla que generalmente yo utilizo. Aquí es cuando puedes ver la formación del archivo. Una foto. Yo lo que hago es, desde aquí, si veo que es confiable, que es del tamaño, que tiene la cantidad de Seeders que yo considero necesarios. Desde aquí el imán. Y ya lo baja. Me deja elegir dónde. Muchas veces, algunos archivos de video te traen un archivo llamado Sample. Sample de muestra es para que puedas ver la calidad y también lo usan como prueba para que veas que es un archivo real. Si le das clic derecho y muestra los detalles, aquí puedes ver los archivos que estás descargando e incluso ponerles prioridad para que se baje uno primero y el otro lo puedes poner hasta que no se baje. O de plano, borrarlo. Tú decides. Ya si estás bajando archivos diferentes o programas, pues ya sabrás qué te conviene. Bueno, esto fue el tutorial más sencillo y rápido que pude hacer. Y no quiero bajar esto tampoco. Y borro de mi computadora. Ojalá esto les sirva para bajar respaldos de sus programas que compraron con dinero y ayudaron a los desarrolladores o las películas, sus respaldos y todas esas cosas. Que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!